... ...me llamo Edgar Antonio Núñez Vargas... ...vivo aquí en la vereda Balcanes... ...corregimiento de Florencia... ...hace... ...diez años que sembré este cacao... ...este copo azul... ...y de los palos que sembré... ...que eran 200, 180 palos... ...de esos saqué la semilla para sembrar... ...lo que tengo... ...1700 palos que sembré... ...y ahora pues si nos lo están comprando... ...común y corriente... ...porque pues la vez pasada no nos lo compraban... ...porque no había... ...no conocían mejor dicho... ...el producido que daba ese cacao amazónico... ...de una pepa... ...de esta pepa por ejemplo... ...esta sale... ...sale despulpándola... ...con las tijeras... ...le saca una libra... ...y la pepa más grande... ...que le saca un libre y media... ...en pura pulpa... ...y una pepa de esta... ...por ejemplo esta que tengo aquí en la mano... ...esta pepa tiene... ...52 pepas... ...que es la que le sacan el aceite... ...ya nos pusimos a... ...a trabajar con esto y... ...vamos a ver si seguimos adelante... ...escribete... 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 ...escribete...